Bienvenidos una vez más a nuestro canal Famosos Turcos. Si eres un fanático acérrimo de las estrellas turcas y amas mantenerte al día con las últimas noticias y chismes del mundo del entretenimiento, estás en el lugar perfecto. Asegúrate de suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras emocionantes actualizaciones. Hoy les traemos una noticia que ha causado un verdadero revuelo en la industria del espectáculo y entre los seguidores más devotos de estas dos estrellas. Se trata de la reciente canción que Ander Cell ha dedicado a su CEO estrella y presunto amor, Kerem Bursin. Y créanos cuando les decimos que ha caído como una auténtica bomba. Según informes, la talentosa y aclamada actriz Ander Cell ha lanzado una canción llena de emociones y sentimientos profundos, cuyas letras parecen estar dirigidas directamente a su compañero de reparto y rumoreado amor, Kerem Bursin. Esta canción ha sacudido el mundo del entretenimiento turco y ha desatado una ola de especulaciones y reacciones sin precedentes. Las letras de la canción son sumamente románticas y evocadoras, describiendo un amor intenso, apasionado y casi místico. Algunos de los versos más llamativos dicen, tus ojos son el cielo donde me pierdo, tu sonrisa es el sol que ilumina mi día. Cada momento contigo es una eternidad de felicidad, una danza eterna de nuestras almas entrelazadas. Pero la parte que realmente ha encendido los corazones de los fans es el coro, donde Ande canta, mi corazón late por ti, mi amor, mi todo. Nuestro destino está sellado, dos almas gemelas destinadas a amarse por siempre. Aunque Ande Ercel y Kerem Bursin han sido extremadamente discretos sobre su relación, esta canción parece ser una declaración abierta y sin reservas de amor y admiración hacia su CEO estrella. Los fans de esta pareja han enloquecido ante esta noticia, inundando las redes sociales con teorías, análisis de las letras y conmovedores testimonios de cómo esta canción ha resonado en sus propios corazones. Pero la pregunta que todos se hacen es, ¿será esta canción una confirmación definitiva de su romance? ¿O simplemente una expresión artística de la admiración de Ande hacia su compañero de trabajo? Solo ellos tienen la respuesta. Pero sin duda esta canción ha encendido aún más los rumores y ha dejado a sus seguidores con ganas de saber más. Mientras tanto, la química entre Ande Ercel y Kerem Bursin sigue cautivando a millones de espectadores en todo el mundo. Su actuación en la exitosa serie ha sido elogiada por críticos y fanáticos por igual, quienes no pueden evitar emocionarse con la intensidad de su conexión en pantalla. Incluso aquellos que no han seguido la serie han quedado hipnotizados por la pasión y el magnetismo que irradian juntos. Algunos expertos en el mundo del entretenimiento han opinado que esta canción podría ser un paso crucial en la relación de Ande y Kerem, ya sea para confirmarla públicamente o para llevarla a un nuevo nivel más profundo. Otros creen que simplemente es una muestra más del talento artístico de Ande y su capacidad para expresar emociones intensas a través de su música. Pero, independientemente de las intenciones detrás de la canción, lo que es innegable es el impacto que ha tenido en los corazones de millones de fans en todo el mundo. Desde adolescentes soñadoras hasta adultos que han encontrado en las letras un recordatorio del poder del amor verdadero. Esta canción ha tocado una fibra sensible en todos aquellos que creen en el romance y las almas gemelas. En las redes sociales, los fans han compartido innumerables historias de cómo esta canción los ha hecho llorar, reír y soñar con un amor tan profundo y apasionado como el que Ande describe. Algunos incluso han creado obras de arte y vídeos inspirados en las letras, demostrando la influencia que esta canción ha tenido en la comunidad de fanáticos. Mientras los rumores y especulaciones continúan, una cosa es segura. Ande Ercel y Kerem Bursin han logrado algo verdaderamente especial con su actuación y la conexión que han creado. Ya sea que su relación sea real o simplemente una muestra de su talento actoral, han capturado los corazones de millones y han demostrado el poder del amor en el arte. ¿Qué piensan ustedes sobre esta noticia? ¿Creen que la canción de Ande Ercel es una confirmación de su amor por Kerem Bursin? ¿O simplemente una muestra de su talento artístico? ¿Cómo los ha hecho sentir esta canción y las letras tan llenas de emoción? Déjenos sus opiniones, teorías y testimonios en los comentarios. Gracias por ver este vídeo y por su continuo apoyo a nuestro canal Famosos Turcos. No olviden suscribirse y activar las notificaciones para mantenerse al día con las últimas noticias y chismes del mundo del espectáculo turco. ¡Hasta la próxima!